En el vídeo de hoy te mostraré el amuleto que llevo usando desde hace años y cómo éste me ha protegido de las malas energías y ha hecho que siempre esté conectado con la abundancia y la buena suerte. En uno de los recientes vídeos que realicé y subí al canal, mencioné que utilizaba un amuleto que me acompañaba desde hace años. Muchos de los suscriptores del canal me habéis pedido que por favor hiciese un vídeo compartiendo y explicando qué tipo de amuleto es. Antes de nada, quiero que sepas que leo todos los comentarios e intento que entre todos tengamos una vida mucho más abundante. Así que siempre compartiré todos los conocimientos sin quedar nada en el tintero. De hecho, si no estás suscrito al canal, hazlo y te prometo que tu vida va a cambiar de una forma increíble. ¿No me crees? Mira algunos de los comentarios que escriben desde todas las partes del mundo. Te aseguro que por pequeña que sea tu comprensión, tu vida va a cambiar enormemente. Para que comprendas por qué hago este vídeo, te recomiendo que veas el vídeo ¿Cómo protegerte de la energía negativa de los demás? Te pondré en contexto. Hace unos años comencé a enfermar debido a que trabajaba como terapeuta emocional. Habría un canal entre el consultante y yo para poder acceder a su subconsciente a través de kinesiología emocional. No me estaba protegiendo adecuadamente y la energía que muchos de los consultantes que veía me era transferida. Como nada en la vida ocurre por casualidad, la vida me dio la respuesta a través de una persona que no conocía de nada y que me haría averiguar por qué estaba enfermando. Esta persona se acercó a mí y me pidió permiso para comunicarme algo. Accedí. Me dijo que yo era una persona que cuidaba y ayudaba a los demás y que estaba absorbiendo mucha energía negativa, que me protegiera. Desde entonces aprendí algunas técnicas que uso actualmente y que detallo en el vídeo cómo protegerte de las energías negativas de los demás, pero a la vez me hice con un amuleto milenario que tiene un poder universal. De comienzo diré que el único momento que me he quitado este amuleto es para limpiarlo. Siempre va conmigo. Y también te diré que desde entonces nada malo me ha llegado a ocurrir. Me ha sonreído la vida y si he tenido algún tipo de problema ha llegado a solucionarse por sí solo. Desde entonces tampoco he tenido ningún tipo de enfermedad. En todo caso algún leve resfriado que ha durado apenas un día. Mi economía ha crecido aunque fuera en tiempo de crisis y me han ocurrido todo tipo de sincronicidades. Este amuleto siempre va conmigo y se ha convertido en una parte más de mi cuerpo. Te explicaré por qué este amuleto es tan especial y se le confiere un poder de conexión con el universo. Hubo un historiador llamado Howard Carter el cual investigaba monumentos en el Valle de los Reyes en Egipto. Allí encontraría el cuerpo del sacerdote Juan y su esposa perfectamente conservados. Se hallaban en una cámara mortuoria de una de las primeras pirámides que estudió. Allí es donde encontraría este amuleto. A partir de ese momento nunca se separaría del amuleto y este protegería su vida. Según Howard Carter el amuleto contenía un poder especial debido a las figuras que contenía y que conectaban con el universo, repeliendo todo tipo de energía que fuera contraria a quien lo portaba. Para demostrar que era así, quiso desafiar la maldición de la tumba de Tutankamón, llegando a profanarla. En la entrada de la tumba expresaba una frase amenazante que decía, La muerte rozará con sus alas aquel que viole el descanso del faraón. El historiador sabía que nada le podía pasar ya que sentía que su amuleto era mucho más poderoso que cualquier maldición. Howard Carter accedió a la tumba junto a otros historiadores. Lo curioso de esta historia es que todos los historiadores que acompañaban a Howard Carter fallecieron al poco tiempo en extrañas circunstancias. Howard era el arqueólogo y jefe de la expedición, con lo cual el máximo responsable de esta profanación. Continuó estudiando durante 10 años esta pirámide, la cual fue declarada el tesoro arqueológico más increíble de todos los tiempos. Este amuleto se llama Anillo Atlante. También se le conoció como el poderoso talismán de defensa. Se comprobó que este anillo tiene miles de años y que fue descubierto por la civilización atlante, quienes se lo regalarían a los egipcios, de ahí su nombre. La eficacia del anillo se debe a su composición geométrica y a las ondas de forma que emite. Esto ha sido comprobado gracias a experiencias repetidas durante más de 20 años por numerosos investigadores de todo el mundo y comprobado a través de kinesología, radiónica y máquina Kirlian. Muchas personas que portan el anillo atlante cuentan sus experiencias con hechos increíbles. Tienen sueños lúcidos. Aumentan su intuición e incluso la telepatía. Perciben mejor las energías de los lugares y se encuentran más vitales. Puede parecer sorprendente, pero en realidad, y según mi experiencia, puedo ratificar que hay mucho de cierto en todo esto. De hecho, llevo varios años portándolo sobre mi cuerpo y si no notase ciertas cosas de las que he nombrado, no lo llevaría conmigo a día de hoy. Realmente, comencé llevando este amuleto a forma de protección y es que esa es su principal función. Protege contra todo tipo de energías. Protege contra la energía negativa de otras personas, males de ojos e incluso magia negra. No obstante, tiene otros beneficios como equilibrar ciertos puntos energéticos del cuerpo. Se dice que este anillo, según en el dedo que se porte, energizará una parte concreta del cuerpo. En mi experiencia, no creo que sea exactamente así, ya que todo nuestro ser funciona como una única unidad y si el anillo afecta en una parte, en realidad, está afectando en un todo. En mi caso, y debido a que hago deporte y toco la guitarra, me molestan mucho los anillos, así que lo llevo en forma de colgante, teniendo las mismas proporciones que el anillo y siendo muy cómodo de portar para mí. Se dice que es muy bueno para las dolencias y enfermedades, ya que disminuye el dolor y el tiempo de recuperación. No puedo confirmar si esto es verdad o no, porque desde que tengo el amuleto no he enfermado, tan solo algún pequeño resfriado como comentaba anteriormente. Dos aspectos importantes que he notado en todo este tiempo con el colgante Atlante son, soy mucho más intuitivo, rozando la premonición en alguno de los casos, y la otra es que se dan muchas más sincronías en mi vida. También, en la mayoría de los problemas, llegan las soluciones por sí solas, e incluso resolviéndose sin que yo tenga que mediar. Sé que en este aspecto, tiene mucho que ver que estoy muy conectado con el universo, y que puedes ver a través de mis vídeos y enseñanzas de qué manera. No obstante, hay muchos testimonios que hablan de este aspecto desde que tienen el anillo o colgante Atlante. Recuerdo el primer día que me puse el colgante Atlante. Estaba pendiente de presentar una documentación muy importante, la cual tenía pensado entregar a la semana siguiente. Esa tarde, me llamó un amigo que vive muy lejos de mi ciudad y que no hablábamos desde hace más de un año. A lo largo de la llamada, salió la conversación sobre la documentación tan importante que tenía que entregar. En ese momento, me paró y me advirtió. ¿Aún no la has entregado? Mañana es el último día y lo sé porque esta mañana un compañero de trabajo estaba hablando sobre ello. No lo podía creer. Estaba seguro que aún tenía una semana para entregar la documentación. Efectivamente, al día siguiente, era el último día para entregarla. Si mi amigo no me hubiera llamado, se me habría pasado el plazo y hubiera perdido una oportunidad laboral muy importante. ¿Qué probabilidades había para que mi amigo me llamase justo ese día sin haber hablado desde hace más de un año con él? Que encima, él hubiera estado presente en una conversación ajena sobre el mismo tema que yo tenía pendiente de presentar y diera la coincidencia que lo comentásemos por teléfono. Así que al instante de terminar la llamada, supe que el anillo había hecho su función y me había protegido de un suceso que podía haber sido decepcionante y traumático para mí. Algo que quiero que sepas es que el anillo o colgante debe estar hecho de un metal noble. Mi colgante en concreto es de plata. Si en algún momento adquieres uno, lo primero que debes hacer es limpiarlo para cuando te lo pongas sea tuya la única energía que esté en contacto. La manera correcta de limpiarlo es colocar el anillo o colgante en un recipiente como puede ser un cuenco o un vaso lleno de agua y sal. Bastará con una cuchara sopera de sal. Lo dejarás reposar toda la noche y por la mañana lo lavarás bajo el grifo con jabón natural para después secarlo. Después, colócalo junto a una ventana o patio donde dé el sol y lo dejas a exposición directa durante un par de horas. Una vez realizado este proceso, lo tendrás listo para utilizar. No hace falta que hagas este proceso a menudo, pero si ves que la plata se pone un poco oscura, hazlo. Me alegra mucho el haber hecho este vídeo, ya que muchos queríais saber cuál es el amuleto que siempre va conmigo. A mí me costó un tiempo encontrar el colgante, pero el anillo es más sencillo de conseguir. Los dos hacen la misma función. Elige el que más te guste y vaya contigo. Hazme saber con un comentario si te ha gustado conocer cuál es el amuleto que siempre va conmigo y que he querido compartir contigo. Ahora ve al siguiente vídeo para seguir aprendiendo cómo manifestar la vida que deseas, pero no sin antes dar un like, darle a la campanita y suscríbete al canal. Así no te perderás ninguno de los siguientes vídeos sobre cómo ser más abundante. Te deseo lo mejor en tu vida y nos vemos en el siguiente vídeo.